El ritmo y sabor incontenible de Cañaveral llenó los sentidos de los docentes tenancinguenses. Sacando polvo de la pista, los asistentes disfrutaron de un buen ambiente con motivo del Día del Maestro. Está un festejo estupendo, está un buen ambiente, sobre todo mucha alegría. ¡Excelente! Lo estamos disfrutando mucho. Todos los éxitos de la agrupación fueron coreados y bailados. Esta, una forma de reconocer la labor del Magisterio. Pues nos dicen que estamos presentes para ellos y que nosotros como en nuestras aulas nos desarrollamos y somos felices con nuestros niños. Esto nos motiva a echarle más ganas, a echarle más empeño para transmitir esos bellos conocimientos a nuestros niños. A brindarles una mejor educación y que estén mejores preparados para lo que se les llegue a presentar en la vida. Para que sean mejores personas. Evento que se realizara gracias a la coordinación entre el Ayuntamiento Municipal, encabezado por el maestro Roberto Sánchez Pompa y el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez. Un ambientazo y bien merecido para las maestras y maestros de esta región. Un apapacho para ellos, quienes día a día transmiten conocimiento y valores a sus alumnos. Lo hacemos con mucho gusto, coordinados con la diputada Tania, que nos ayuda bastante en la legislatura y que gracias a sus buenos trabajos que hace ella y a su invitación, hoy estamos aquí agradeciéndoles a quienes tienen la mejor profesión de esta vida. Evento que además contará con la presencia del diputado Ignacio Beltrán García y el secretario general del sindicato de maestros al servicio del Estado de México. Este último quien reconociera el trabajo docente. El Magisterio del Estado de México se distingue a nivel nacional por segunda ocasión, por ser verdaderamente punta de lanza en los diferentes retos educativos que hoy nos demanda la nueva normatividad en nuestro Estado y en nuestro país. Y es que después del agradable ambiente, con música, baile, comida, pero sobre todo diversión, los maestros dieron su calificación. Le damos las gracias a la diputación por haber tenido este gesto tan bonito. Es un súper festejo, gracias a todos lo que hicieron posible para que nosotros estuviéramos acá en este evento. Con imágenes de Rafael Fuente para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. ¡Gracias!